Famosa por sus trancones, Bogotá amaneció este jueves teñida de amarillo taxi, azul o rojo de los autobuses de Transmilenio y sin vehículos particulares circulantes con motivo del día sin carro ni moto. En lugar de las concurridas calles que tienden a la congestión como la Carrera Séptima, los ciclistas se han apoderado de los carriles centrales de la senda mientras se cruzan con monopatines y patinetas. A lo largo de 600 kilómetros de ciclorruta y 101 kilómetros adicionales de ciclocarriles, las autoridades registraron más de 16.000 ciclistas en la ciudad e informaron del uso del sistema de bicicletas compartidas por más de 500 usuarios que contribuyeron a reducir la congestión y el número de vehículos circulantes en un 16% en comparación con un día típico. Durante las primeras horas de la jornada también se reportó un aumento del 17% en la movilidad de pasajeros intermunicipales en una ciudad en la que se realizan más de 2 millones de viajes diarios entre Bogotá y otras zonas del departamento de Cundinamarca. Este intento de invitar a la ciudadanía a moverse de manera sostenible se extenderá desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Con esta medida se estima una reducción del 51% de las emisiones de CO2, según la Secretaría de Ambiente.